El atardecer aquí en Chanduy. Que hermosa vista. Vean, esos dólares son falsos. Si no, ya se los hubieran llevado. Claro, si no que son réplicas. Están a la venta también. Ah, ya. Es para llevarse un recuerdo, dice. Le va a hacer un recuerdo aquí de todo esto. ¿Y aquí esto está abierto? De lunes a viernes tenemos normal, de 8 a 4 de la tarde. De lunes a viernes. Claro, pero igual nosotros vivimos aquí y no hay problema. Para que puedan hacer reservaciones. Sí, está bien. Estamos atendiendo al público todos los días de lunes a viernes, sábados y domingos. Pero también pueden hacer reservaciones al 09, 88, 62, 73, 57. Preguntar por la administradora de Real Alto. Para ir a un billón. Bueno, seguimos aquí en los alrededores del museo. La verdad que hay que incentivar un poco más a los turistas que visiten estos lugares. Muchos de nosotros, ecuatorianos mismos, no conocemos. Para mí fue una sorpresa que me digan que aquí hay un museo. Que aquí en esta tierra existieron hace más de 10.000 años, hasta muchísimos años más atrás, una cultura milenaria. Como nos explicaba aquí el amigo, y es bastante grande esta extensión. Podemos visitarlo, aprendemos. Aquí el amigo nos está explicando todo, 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 con lujo de detalle. Todo lo que ha existido, lo que han encontrado los científicos aquí. Una muy buena guía de este lugar. Así que, amigos, visiten aquí, vénganse aquí al museo. Hay playas, hay lugares. Ya nos explicó acá el amigo que pueden llamar con anticipación para que se conozca todo esto de aquí, ¿no? Es muy... es bastante grande. Es extenso esto, miren. La verdad que también el sol es fuerte aquí. El sol es constante. Constante el sol. Pero estamos para llevarles estas hermosas imágenes de nuestro lindo Ecuador. Miren cómo es esto. Es grande. Tratemos de visitar lo nuestro. A veces preferimos irnos a otros países, a otros lugares, pero no visitamos lo nuestro. Aquí tenemos un lugar donde podemos aprender sobre las culturas que existieron en esta zona. Muy interesante. Muy, 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 muy interesante. Este es un laboratorio. Allá está el museo. Como les decía, este... visiten, visiten. Está muy hermoso. Miren, estamos aquí debajo de este árbol. Y qué fresco que se siente. El sol está muy fuerte. Pero aquí está fresco, fresco. Este lugar es muy interesante. La verdad que, como les decía, yo ya aprendí muchas cosas con lo que nos explicaba aquí el amigo. Pero hay que tratar de incentivar a la gente para que vengan y visiten acá. Como les decía, también hay playas. Hay muchos lugares que hay que visitar aquí. Vamos a subir aquí, a esta casita. Uy. ¿Qué? Cuidado de estos palos aquí. Sí. Vayan a quebrarse. Hay que ver bien la madera. Sí. Puras camas nomás se ven aquí, ¿no? Parece que aquí estos, los que quieran venir, alquilan. Es casi un tipo como hotel. Digo yo. Sí. Sí. Todo de caña, fresquito, ¿no? Sí. Claro, especie como de un hotel. Uy. Hay unas maderas que no están bien. Me asusté. Vean. Pueden llamar acá y les ponen las camitas, los colchones, porque ya las camas están. Para que puedan hospedarse aquí. Acá hay otro cuartito. Es grande esto, ¿no? Sí. La ventana como. Sí. Mira, el techo es de caña. Ajá. Es de caña el techo. Sino que por encima le ponen paja esa. Claro, para que no... La lluvia. Sí. Todo es de madera. Y aquí sí puede venir una familia entera. Claro. Vean. Afuera hace un sol bastante fuerte, pero aquí está fresco. Eso es lo bueno de las casas así de caña. Aquí puede venir una familia entera. Ya está. Listo. Está la paseada. Viene a mí en la noche. Está la paseada. Ahí está. Vean. Qué hermosa. Qué hermosa vista. Qué hermosa vista. El paisaje también. Sí. Y parece que aquí hay un nido de un pajarito acá. Sí. Aquí hay como una especie de un nido. Sí. Aquí han hecho un nido. Vean. Y veo que hay como unos... unos pajaritos creo que hay ahí. Sí. Hay unos pajaritos. Han hecho un nido. Sí. Acá se ve también que hay como especie de un nido. Esto también es casa de... de un tipo de... de aves que viven en esta zona. Como hemos visto. Hemos hecho un paneo total aquí en todo el museo. Muy interesante. He aprendido muchísimas cosas que no conocía. Gracias aquí a mi querido amigo. Que él es el que nos ha estado explicando. Entonces ustedes van a disfrutar de este hermoso video. De este hermoso lugar. Y espero que visiten a propios extraños. Especialmente a los extranjeros. Que saben ver estos videos. Para que vengan a conocer una cultura milenaria. ¿No? De cuántos años. Y hay vestigios. Pruebas. Y mucha gente que ha venido científicos de otros lados. A realizar sus pruebas. Y mostrar la cultura que existió aquí. ¿No? Qué increíble amigo. Le agradezco muchísimo. Su información. Y estaremos aquí. Porque gracias a aquí mis amigos. Nosotros estamos conociendo este lugar. Así que le agradecemos. Hermoso sol. Hermoso sol. Amén. 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 ¡Gracias!